Buenas noches gente de Chaco, de Corrientes, estamos para la cobertura de lo que va a ser la alfombra roja y la entrega de los premios Martín Fierro, el Martín Fierro grande como lo conocemos de la televisión abierta. Nathalie, con todas las expectativas. Con todas las expectativas, esperando las grandes figuras que van a estar pasando por la alfombra roja, te vamos a contar todos los looks, todos los detalles de lo que va a ser este Martín Fierro, que no son los primeros en llegar, los que llegan más tarde, todo lo vas a tener en prevención. Y aparte, ¿quién se va a llevar el Martín Fierro de oro, la cena? Vamos a tener un momento también sorpresivo dentro del equipo, porque hay un momento donde se puede ingresar a la sala donde se está dando la entrega de los premios Martín Fierro. Esta es la premia para Diario 21 para Nueva de Lima. Este domingo a las 21.15, vivir la gran fiesta del espectáculo. Y ahora estamos con Nacho Juliano, que trabaja con Mariana Fabiani, que hoy va a estar conduciendo la entrega de los premios Martín Fierro. Bueno, ¿qué expectativas hay? Exactamente. Bueno, los vuelve a conducir, así que recién estuvimos con ella. Nosotros por surte estamos nominados, vamos a ver qué pasa. También está nominada Mariana y compañero Diego Leuco como panelista. Así que bueno, con expectativas y intentando que sea la mejor noche de todas. Bueno, nosotros a la Porchaco lo seguimos mucho. Y bueno, el diario de Mariana ni hablar. Así que le manden un saludo a 9Link, a Canal 9, a todo el equipo de Diario 21. Que hicimos un gran esfuerzo a todo el equipo, a la productora, de poder venir. Muy bien. Bueno, un saludo para todos en Chaco. Los felicito por haber venido, por venir a cubrir la gran noche de la televisión acá en Buenos Aires. Y bueno, que nos sigan viendo. Gracias por hacernos el aguante allá en Chaco. Que sé de Chaco. Chaco me parece una ciudad maravillosa porque aparte yo pasé toda mi niñez y mi adolescencia durante todos los veranos. Todos los veranos íbamos a Chaco como mamá, viven mis tías allá, se casaron mis tías. Así que todos los veranos eran chaqueños para mí. Él hizo calor. ¿En qué parte? En Resistencia. Resistencia a Chaco. Y después nos cruzábamos en la Maroma o en la Balsa, que estaba el puente. Nos cruzábamos a Corrientes, a ver a Araberá y Copacabana y Paranacitos. Y comíamos Chifá. Conozco mucho a Chaco. Así que mucha experiencia de la zona. Bueno, y para hoy, ¿qué expectativas hay? Solo Martín Fierro. Para hoy, bueno, la de siempre. Solo lo único que espero, está muy organizado este hotel es maravilloso. Canal 13 son los mejores canales que hay en Argentina, obviamente. Lo va a hacer muy bien. Solo espero que las mujeres vengan bien vestidas, como corresponde, y que los hombres no se hagan los rebeldes y vengan en zapatillas. Es cierto de haber venido con ellos y que conozcan el mundo del espectáculo, que conozcan cómo es todo esto, que se sienten al lado de Ventura, qué sé yo, no sé. Una noche de Martín Fierro, que entran de una manera, y se van de otra, ¿eso divierte también? Sí, bueno, eso en otras épocas, ahora ya, si venís con ellos, ya me prepararon los cereales con leche. Hoy me prepararon los cereales. Betinete un saludo para Chaco. Para Chaco. Un pronóstico de Martín Fierro de Oro. ¿Qué tenemos? No sé quiénes están nominados. Y yo apuesto por el Marginal, vos no sé. No, el Marginal lamentablemente no lo vi, pero me hablaron maravillas. Es probable que se los lleven ellos. Para Canal 9 de Chaco, soy Brian Buley. Quiero mandarle un abrazo enorme a todos y espero que estén todos muy bien. Le mando un beso. Y te vimos el saludo de uno de los pequeños grandes que tenemos aquí, en la televisión argentina, una cobertura de Nuevelin, de Canal 9, Diario 21, aquí en la entrega de los premios Martín Fierro. Esta es la previa, es la alfombra roja. Lo tenemos a Iván de Pineda, que están trabajando en vivo, desde Canal 13, también por una transmisión de Facebook, todo un sistema que han implementado aquí. Realmente mucha infraestructura, mucha tecnología para llevar a todo el país a través de Canal 13, que está con Canal 9 en la provincia de Chaco. Un gran abrazo a toda la gente de Chaco. Para Nuevelin, que estamos con... Acá los Martín Fierro. Bueno, para todos los chaqueños, para Canal 9, un cariñoso saludo. Chau.